Selena Gomez se ha consolidado como un referente de moda y estilo y este año ha sido especialmente destacado para ella, sorprendiéndonos constantemente con sus looks. Recientemente la vimos en la costa francesa en el Festival Internacional de Cine de Cannes para el estreno del filme Emilia. Durante el evento la cantante deslumbró con una variedad de atuendos impecables y elegantes, tanto dentro como fuera de las alfombras rojas. De regreso a Los Ángeles, Selena continuó impresionando con un look que aunque estamos en verano es perfecto para planear nuestros atuendos de otoño. La cantante se adelantó a las tendencias de manera sofisticada y clásica, haciendo un guiño al icónico estilo de Merlina. Selena fue vista en las calles de Los Ángeles en su camino a A Tonight Show with Jimmy Fallon, para la ocasión optó por un atuendo clásico, romántico y super sexy, un vestido negro con cuello y puños blancos, botones dorados y detalles de transparencias. Este vestido es parte de la colección Versace Otoño-Invierno 2024 y en cuanto a accesorios, Selena llevó un clutch negro de open y un par de la misma casa italiana reafirmando el carácter clásico y chic de su atuendo. La cantante se dirige al programa de Jimmy Fallon para promover la nueva temporada de la serie Only Murders in the Balding, en la que comparte pantalla con Martin Short y Steve Martin. ¡Suscríbete al canal!